Ser desarrollador de videojuegos es una profesión que tiene mi absoluto respeto. Soy un fiel seguidor de algunos de estos personajes, porque hay veces sus juegos no son de la calidad que las masas quieren, pero ofrecen algo único que va muy acorde con mis gustos. Miyamoto-san, Yokotaro, Goichisura, Sid Meier son algunos ejemplos de mis diseñadores favoritos y por ahí mismo se encuentra el señor Hideo Kojima. ¿Entonces que hace que este señor, que tiene mi admiración y mi respeto con un video, como este, dirán? Bueno, no es simple, parece que Kojima sufre últimamente el síndrome del político, que es cuando te gusta vender humo, una cortina que atrás de ella te pintan todo como faunos y magistral, pero en realidad el Chico la está vendiendo aún ni sabe que es realmente. Así mismo te dan promesas que no se cumplen o las camuflan para dar plaza media si hacemos creer en realidad si las cumplieron al 100. Y todo esto se reduce a una cosa, Death Stranding. Llevan casi año y medio y lo que tenemos en el juego son unos cuantos trailers y mucha pero mucha información mediática sin relevancia y sin soportes. Noticias de que el Decima Engine es ultra realista, que Death Stranding va a ser algo único jamás visto en videojuegos, que va a crear un nuevo género, que va a ser el mejor trabajo de Kojima hasta la fecha. Y bueno, cuando el ego de alguien está muy elevado, los frutos de su trabajo en ocasiones están cegados por su visión única y original, y dejan a un lado el objetivo principal del juego, que es el de entretener. Kojima ha ganado cierta experiencia y mala fama con esto últimamente porque tiene una presentación y ejecución excepcional, pero al revisar con más detalle, al tener en tus manos el control y jugar un poco de sus títulos, te das cuenta que el resultado es discutible como mínimo. Esto no es la primera vez que la visión de Kojima termina afectando un juego. Si nos remontamos a Metal Gear Solid 4, el enfoque cinemático terminó con graves implicaciones al tener más horas de escenas que de gameplay de un misilio. Luego nos vamos a Metal Gear 5 y ahora sí teníamos un gameplay de por sí magnífico, pero en la parte importante de las historias se contaban con un video que hacer, y imagínate todo lo demás. Sí, Big Boss hace su plano maestro para dejar a su fantasma genial un audio relatando, cero, impasse, planea mucho el trance, mother base y excelente otro cassette de audio. Ah, tanto es pedir que haya un balance entre las piezas claves que hacen bueno un videojuego. Realizando el asunto, tal vez no es solo Kojima el que ha ocasionado el problema de este ego tan elevado. Los fans y los medios han propagado esa idea, haciendo grandes cosas que no tendrían que ser, y la bomba que ocurrió con la separación entre Konami y Kojima, solo ayudó a esparcir aún más este mal. Recuerdo que para entonces Kojima Productions nació como una empresa desarrolladora y sin un juego más que su anuncio del Death Stranding, que hasta ahora ni fecha tiene. Lo primero que empezaron a vender eran camisetas y tazas, botones con su logo, y hasta Bondos sabían con todo incluido. Y está bien, entiendo que quieras promover tu marca y todo eso, pero tampoco a ti pases de verga wey. Kojima me da miedo, es un desarrollador muy flexible con grandiosas ideas, pero no estoy seguro si es por un excesivo perfeccionismo o mala administración de sus recursos, que siento que por gustar mucho el carbón, en vez de darnos llamantes terminamos con polvo. Death Stranding es la primera y posiblemente única oportunidad para mantener el estatus de Hideo Kojima y su nuevo estudio, de la manera en que globalmente es reconocido por su fama, y me atemoriza que las mismas palabras de sus desarrolladores son los que puedan estar cavando su tumba temprano. Estar agrandando aún más algo que de por sí ya tiene todas las miradas es un movimiento riesgoso porque aunque te salga bien, el más mínimo defecto va a ser usado para difamar promesas que no se cumplieron. El decir que un juego de una compañía relativamente nueva, de un desarrollador egocéntrico, que ha tenido muchos roces con su trabajo anterior, y que tiene un catálogo de videojuegos excepcionales pero con numerosos defectos destacables, va a llegar a ser algo tan único y fuera de lo convencional, es algo sumamente arriesgado y no quiero que Death Stranding sufra por lo mismo. Yo no soy un hater de Sony, tipo Jimmy. Este muchacho, Sassel por ejemplo, tiene ideas y opiniones al respecto con lo que él dice de este desarrollador que son pues un poco exageradas algunas veces, pero al final, él tiene la razón en algo, ser humilde y mostrar lo que al público realmente necesita conocer de tu producto, es más importante que vender baratijas con el logo de tu empresa. Algo que dijo Nintendo hace poco me ha hecho reflexionar, y es que de nada sirve mostrarle al público algo de un juego de 5 años antes de su lanzamiento, y es un mal que es bien cancerígeno y que invade la industria actual. Conocemos de juegos en etapas temprana de desarrollo, y al final terminamos con la desilusión como Silent Hills, el mejor juego de terror, si no más nos hayan prometido que fue a la mierda por las inscripciones maritas de Konami, con los institutos de juegos mentales de verga, porque él es a los superiores y elevado.